Tu paso firme al caminar La humildad viene de herencia Soy de muy poca paciencia Con aquel que no respeta Navego al cielo, la bandera Yo soy gente de Jalisco Firme con las cuatro letras Yo no acostumbro aparentar Para mí es superficial Marca de buena etiqueta Tan solo un pantalón Levi's Y una camisa de cuadros El valor es lo que cuenta Valoro al que está conmigo Siempre en las buenas y malas Una amistad verdadera No la mantiene cualquiera De subida o de bajada Me la arrisco donde sea Ya me les voy a presentar Todos me dicen chullín Desde que yo era muy niño Alegre, sencillo, demás A la hora de platicar Pero afilado al colmillo Si me caigo, me levanto No crean que de eso me espanto Le doy puro pa' adelante La vida es solo un instante Y a los que jalan conmigo Aquí andamos al tirante Porque para llegar a la cima Primero hay que escalarle viejón Y puro pa' adelante Con pachoyín Negocios para trabajar Tratos hay que negociar Tengo buenas herramientas Si me quiero desestresar Si me quiero desestresar La garganta calentar Que sea en don Julio 70 Tanto tiempo en el negocio Y aunque escale peligroso La patrona brinda suerte Sabe quién ella confió Y le prendo una veladora Para mi santita muerte Mis hijos son lo principal El motor para arrancar Motivo de mi alegría Siempre serán lo principal Nada les podrá faltar Mientras Dios me preste vida Para mi señora madre Nunca habrá con qué pagarle Como ya no habrá ninguna Con mucho amor Supo que me nunca he dejado de amarle Porque madre solo hay una Para el hombre que es de verdad No es necesario el hablar Se hablan tus propias acciones Ya nada me pueden contar Los golpes que da la vida Te dan mejores lecciones No me despido de ustedes Ya que andamos a la orden Y a lo que pueda venir Yo soy el hijo de Leti Y aquí en las calles de Tepa Me conocen por Chuyín Y aquí en las calles de Tepa 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 Y aquí en las calles de Tepa